Y hasta donde fiesta va desierto, después de horas bajo el sol Tu manto de estrellas fue mi pensamiento, tu arena fue mi cobertor y mi consuelo Y supe que serías mi casa, mi alimento me lo dio una ola De la gran ciudad me convertí en extraño y es que vivir ahí hasta hace daño Y es que este sol no concibe maldad, cura mi enfermedad Y es que esta luz va a dar la respuesta al alma que protesta Y hasta aquí llegué calzando mis pies a devolver lo que pedí, a devolver lo que tomé Tengo plumas, tengo escamas, tengo espinas en la piel Perdí mi nombre, mi lugar, no sé siquiera una cifra más Soy un grano de arena, tengo sangre en las venas No necesito más, no necesito más que el calor que tú me das No necesito más, no necesito más que el calor que tú me das Y es que este sol no concibe maldad, cura mi enfermedad Y es que esta luz va a dar la respuesta al alma que protesta Y es que este sol no concibe maldad y se me olvida odiar Y es que esta luz va a dar la respuesta al alma que protesta No necesito más, no necesito más Y es que este sol no concibe maldad, cura mi enfermedad Y es que esta luz va a dar la respuesta al alma que protesta Y es que este sol no concibe maldad y se me olvida odiar Y es que esta luz va a dar la respuesta al alma que protesta No necesito más, no necesito más que el calor que tú me das No necesito más, no necesito más que el calor que tú me das No necesito más, no necesito más que el calor que tú me das No necesito más, no necesito más que el calor que tú me das